Esta es una historia de un seguidor que me dijo que les contara su historia y ahora se los voy a contar. No saben cuánto me arrepiento de no empezar mi propio negocio antes. Y para que no les pase lo que a mí me pasó, les voy a contar cómo estuvo. Llega a los Estados Unidos cuando tenía 20 años. Al primer trabajo que me llevaron mis compañeros fue a la jardinería. Ahí estuve por tres años. En esa época solo pensaba en comprar un carrito, agarrar algo de dinero, construir mi casa y regresarme. Después de un tiempo mi primo me dijo que en el restaurante necesitaban a persona y me invitó. Y empecé a trabajar ahí. Lo único que hacía era trabajar, mirarte televisión, comer y regresar al trabajo. Así me la pasé por otros cinco largos años. Hasta que por fin encontré la forma cómo trabajar en construcción y empecé de carpintero. Ya saben que tenemos una meta, cada vez queremos más. Ganar más y hacer más. En este trabajo no me quejaba porque ganaba 4 mil dólares al mes. Eso era buen dinero. En unos instantes les voy a comentar lo más importante de mi vida. Así que después de seis años de trabajar en la carpintería se acabó el trabajo. Y lo digo que se acabó porque el patrón simplemente dijo que ya no quería seguir trabajando. Muchos de mis compañeros les dijeron que les pasara a los clientes pero él simplemente dijo que no. Dijo que apreciaba a todos sus trabajadores pero era mejor que empezaran de cero. Les voy a decir la importancia de ahorrar porque en ese tiempo no ahorré nada. Y lo único que encontré fue un trabajo en un restaurante. Lo que yo quería era simplemente trabajar porque no tenía ningún ahorro ni un peso partido por mitad. Les había comentado que ganaba 4 mil. Pero realmente hasta el final del trabajo ganaba hasta 5 mil al mes. Con el único problema que ahora voy a ganar mucho menos en el restaurante. Lo bueno que el dueño del restaurante hacía pisos de madera. Tenía varios trabajadores y una vez uno le falló. Y le dije de que yo podía reemplazarlo. Me dijo que si sabía de lo que iba a hacer y le dije claro que sí. En eso que me manda al trabajo donde iba a ir mi compañero. Como sabía de carpintería esto se me hizo muy fácil. Terminé el trabajo en un instante. Después de hacer eso el siguiente día volví a mi trabajo original. Estar en el restaurante. Seguí trabajando por una semana y le dije al patrón que quería trabajar reinstalando piso de madera. Me dijo que sí porque tenían varios trabajos. Y que no le daban abasto a todos los proyectos. Pase el primer año, pase el segundo año y pasaron 5 años. Y vi que el trabajo era fácil y yo ya era un experto en esto. Yo dirigía a un grupo de 20 personas. Y quería empezar a hacer mis propios trabajos. Ser el patrón, buscar mis propios clientes. Llegué con mi patrón y le dije que ya no quería seguir trabajando. Que quería hacer mis propios trabajos. El patrón me dijo que no porque yo hacía un buen trabajo. No solo trabajaba sino que atendía a todos mis compañeros. El patrón me dijo que me quedara y que me iba a aumentar mil dólares al mes. Imagínense de ganar cinco mil, iba a ganar seis mil dólares. Me puse súper contento. Iba a ganar mil más. Era extraordinariamente bueno. Y recuerden lo que les había dicho. Lo único que quería era tener mis propios trabajos. Mis propios clientes. Con el único problema que estos mil dólares me cegaron. Fue con un bloqueo para mí personalmente. Y eso se los voy a contar en un instante. Pasaron otros cinco años y ya tenía 10 años trabajando con mi patrón. Y ya sentía que estaba yo atrasado en la vida. Lo único que yo quería era simplemente hacer mis propios trabajos. Ya estaba desesperado. Volví a platicar otra vez con el patrón. Y le dije que ya quería salirme de la compañía. Para esta época ya tenía 44 años. La respuesta fue la misma. El patrón me dijo que me necesitaba mucho. Y les voy a decir qué es lo que hizo para quedarme en el trabajo. Me dijo que no solo iba a ganar mi pago regular. Que para mí ya era mucho. Sino que lo que iba él a hacer era darme un porcentaje. Imagínense ganarse un porcentaje de todo el trabajo. Era una millonada. Para ese tiempo seguí trabajando. Pero sentía que aún eso no era lo mío. Si yo dirigía el trabajo. Yo cobraba el trabajo. Yo hacía todo lo que mi patrón debería de hacer. ¿Cómo no agarrar mis propios clientes? Estaba yo volviéndome loco. Tenía como una pared que no me dejaba avanzar. Pasaron otros dos años. Para esta época ya tenía 46 años. Me armé de valor y le dije a mi patrón que ya no quería seguir trabajando. No importa lo que me ofreciera. Bueno, sí había una cosa que yo quería que me ofreciera. Quería saber de que si él me iba a mantener por el resto de mi vida. Porque ya tenía dolores. Recuerdan que para instalar piso madera se daña en la mayoría de las rodillas. Y para este tiempo las rodillas ya las tengo destruidas. Después de eso empecé a poner anuncios y anuncios. Y empezaron las llamadas. Hace tres años que hago mis propios trabajos. Y empecé solo. Después del primer año agarré dos personas que me ayudaran. Para el día de hoy ya tengo 10 personas que me andan ayudando. Puede que todo esto se escuche bien bonito. Pero recuerdan que cuando empiezas un negocio es muy difícil. Porque tuve que invertir en mis herramientas. En todo he gastado 20 mil dólares. Solo es en herramienta que usamos para el trabajo. Pero también he comprado cuatro carros. Y es un gasto también que se hace. O se tiene que hacer. Pero si me preguntan que si estoy arrepentido. No estoy arrepentido. Bueno si estoy arrepentido. Estoy arrepentido por no salirme hace años. Porque ahora tengo más tiempo libre. Y estoy ganando cuatro hasta cinco veces que lo que me pagaba mi patrón. Arrepiento de no renunciar desde el principio. Porque toda mi juventud se las di a mis patrones. En estos años ya estoy pegándole a los 50 años. Y si me preguntan es tarde para empezar un negocio. No es tarde para empezar un negocio. Si eres joven y si fracasas y si fracasas y si fracasas. No pasa nada. Porque de seguro eres bueno en algo. Dejen sigo haciendo contratos porque tengo mucho trabajo. Por fin después de varios años la vida me está sonriendo. Y ya nos vamos para la casa. Así fue como terminamos otro día de trabajo.